Muy buenos días a todos. Soy Esteban Pérez, estamos en Bitcoin hoy, que es jueves 30 de marzo. Son las 9 de la mañana GMT, es decir, las 10 en Madrid, hace una hora que abrieron las bolsas europeas. Tanto en la sesión europea como en la sesión asiática vemos el movimiento de Bitcoin. Lo teníamos desde ayer, lo publiqué muy temprano en Twitter y posteriormente te saqué un vídeo corto sobre esta hora igual que hoy. Bueno, aquí lo que teníamos era el siguiente escenario, la pauta que se nos estaba generando. En la serie horaria y habíamos estado midiendo con la onda anterior, eran los siguientes niveles. Vimos y especulamos con la posibilidad de un momento de entrada en esta zona, con esta referencia de pivot. Y a partir de ahí, con esta idea de trading, el rompimiento de los 28.349 daba como objetivos los 28.767, el primer objetivo. Vemos que efectivamente es donde ahora mismo está el precio luchando. Pero lo más importante, en cuanto a la primera vela horaria, traspasó el objetivo principal de toda esta subida de la serie diaria desde finales de noviembre de los 28.963. Como podemos ver, en cuanto una vela horaria la cruzó, rápidamente se ha producido una distribución aquí. Bueno, todavía tenemos además el siguiente escenario y eran los tres objetivos que teníamos en la serie horaria. El 125%, el 150% y los 28.963. Aquí lo vemos que fue exactamente a donde fue a parar esta vela horaria y cómo se empezaron a distribuir entonces las posiciones, parte de esas posiciones. Pero esto todavía no ha acabado. Pero ya se ha dado esta circunstancia y ahora nos pasamos a la serie diaria y hasta que llegue el vídeo de hoy de análisis, lo que tenemos es, de momento, hemos tocado esta misma zona de máximos y seguimos especulando con la posibilidad de que el día de Bitcoin, sea hoy o sea mañana, tenga que cerrar por encima de los 28.693. Vamos a ver la distribución que se puede hacer tras tocar este nivel. Así que lo importante es vigilar en la serie horaria. Vigilamos en la serie horaria porque es la que nos va a dar la clave de lo que pueda llegar a suceder. Y no nos olvidemos del último nivel que tenemos por la parte de arriba. Son los 29.716, el refugio de mediano plazo. Bueno, con todo ello, con la acción del precio y niveles calculados, con el método de trabajo de más de 30 años que voy cada día aquí hablando de él, con estos vídeos cortos que, aprovechando estos días que hay movimiento, nos encontramos en el siguiente análisis que será más y mejor. Un saludo.